¡Ay, Mondao! ¡Ay, no llega ese condenado de Laureano! ¡Siempre es lo mismo! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Ay! ¡Yo que lo quiero harto, harto! Y siempre llega tarde ¡Siempre llega tarde! Y nomás tiene 15 minutos de donde trabaja para acá Ya no me esperes Ya no me esperes ¿Y por qué? Esta noche no me esperes ¿Por qué? Porque ya llegué Siempre lo mismo ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué? Siempre andas de celosa Hoy no me tardé casi nada Tú eres la que estás Mira Si he llegado tarde Fue por no pasar Por esa peluquería Donde siempre paso ¿Y qué pasó? La vez pasada Pasé por esa peluquería Y me cayó un pelo rubio Y cuando llegué me lo encontraste ¿Qué dijiste? Que me engañabas con una rubia Ahí está Que me engañabas Me engañabas yo con una rubia Luego A la noticia siguiente Volví a pasar por esa peluquería Y que me cayó un pelo rojo Y que llego y me lo encontraste ¿Qué dijiste? Me engañabas con una pelirroja ¡Ay, tú eres la hija! Siempre con tus celos Que te engañabas yo con una pelirroja Y ahora Para no pasar por esa peluquería Tuve que rodear toda la colonia Hasta por allá Y por eso Llego tarde Por eso Llego tarde A ver Me haces mostrarles un pelo A ver Ve ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya viste! ¡Qué dime nada! Me haces engañar con una pelona ¡Ay! 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 ¡Hace tener otra vieja! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener otra vieja? ¡Vieja de ella! ¡Ay! ¡Tiene como 20 años! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Hace tener tu casa chica! ¡Cómo? ¡No! Pero ¡Qué mal pensar eres! ¡Qué mal pensar! Casa chica Casa chica esta Ya tengo hasta cerca ¡Ah! ¡Sí! Y allá Allá no más te vas a dormir ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo voy a dormir en otra cama? ¿Cómo? ¡Eso! ¡No puede ser! ¡Sí! Duermo Duermo aquí Allá en mi parpadello ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Pero vas a ver! Vas a ver Bueno, bueno, ya, ya, ya Está bueno, está bueno, está bueno Pero es una buena noticia Dime Hoy vamos a cenar fuera Ay, ¿me vas a llevar a un restaurante? No, quiero que saques la mesa y la silla salida Ay, desgraciado, desgraciado Ay, yo quería que me llevaras a ver al Piporro Al Piporro, justamente compré boletos para al Piporro ¿Me vas a llevar a ver al Piporro? No, bien, aquí te quedas, güey, con mi secretaria ¿Me compré? Ve como me trajo Aquí están las pichiqueras Yo me voy A ver al piporro Piporro, piporrazo Y arriba el monte Pues lárgate, lárgate Lárgate Desgraciado, desgraciado Laureano Ay, porque no sabe Que él tiene que pagar Para ver al piporro Y yo lo invité aquí a la casa Ay, qué bueno que ya se fue Música maestro Venga Ahorita vas a ver Válgame Dios Criatura no tiene nada malo Estar alegre, estar contento Cuando uno le da Por echarse sus copitas malo Cuando a uno le da por pegar O por ropa agar Llegó borracho el borracho Pidiendo Cinco tequilas Uno para abrir boca Otro para mojar labio Y el cuarto para agarrar valor Pues iba a pedir piado Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Mira, 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 para que la fuera verdad Uno no tiene dinero y el otro no disparaba Ni en defensa propia Y le dijo que no tiene nada Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Le va a costar su dinero Llegó borracho el bimborro ¿Qué pasó, raza? Y borracho y cantinero Los dos siguieron pidiendo Mariachis y cancionero Ya se andaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Y se estaban metiendo en las patas de los caballos El dueño de la nueva cantina Era hermano del jefe del orden público Y primo del que cerraba con llave las puertas de la cárcel Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Pues cuando si comía de gorra y pedía fiado Siempre y cuando había manera Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si quieres echar habladas Yo te contesto con balas Los dos sacaron pistolas Y cruzaron los balazos Venían cruzados pero de borrachos Solo que las balas pegaban en su lugar Las de aquí para allá Y las de allá para acá La gente corrió hecha bolas Seguían lloviendo balazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Se fue el borracho Se me va a quedar Y borracho y cantinero Los dos se andaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Agua Válgame Dios criatura del sagrado corazón Y anexas ¿Qué pasó querido amigo indio Nicasio? Oye que te vas a llevar a la A la doña paz Me la voy a llevar Porque aquí dicen que Laureano pues ya no sopla Laureano ya no sopla Para hacer de mi cumpleaños Oye yo quiero mandar un saludito Allá mi querida Rebeca Godofreda Que anda muy mal Hoy si la vi muy mala Fíjate Hoy si la vi así ¿Cómo la viste muy mala? Yo la vi re buena No pues se veía Pero nomás ya mira Ya dice que el talón El talón de Aquiles Le está lastimando para caminar Y entonces este Pues ya nada más le falta un poquito así Para que estire Estire la pata Estire la pata Yo creo que ha de verdad Su mal paso ¿Verdad? Si fíjate Fíjate que Ella da siempre los malos pasos Mi querida Rebeca Acuérdate que el domingo O el sábado Vamos a estar en la feria del mole Tienes que recuperarte Tienes que estar al tiro Porque allá nos vamos a ver En la feria del mole Con el show de Amor, humor y desamor Que si ya Rebejita Queremos Queremos que sea mole Y no café Y claro que si Yo también voy a estar el día El día jueves Pasó mañana Día de la raza ¿Y tú cuándo compadre? Hasta el miércoles Hasta el miércoles 18 Álgame Dios Allá los esperamos Y bueno pues no se olviden Que estamos los tres chiflados Bueno ahorita somos los Rucomediantes Y Miguel Rayón A ver que pasa Véngase por acá Pues vamos a hacer Más comerciales También nos vemos El 28 de octubre Domingo En la feria de Yecapista 29 29 Acuérdate El 29 Bueno como no Ahí vamos a estar Pues ya desde hoy Le hacemos la cordial de invitación A los tres La feria del mole Luego No ahí si no voy La feria de la asesina Imagínate Aquí viene armado Eso si No traigo pistola No traigo pistola Vengo Ah te digo Que no disparas Ni en defensa propia ¿Por qué crees que Doña Paz Ya no lo quiere? Porque pues no Dicen Dicen que nada que ver Que nada que ver Oye ¿Y dónde está Doña Paz? Doña Paz pues ya se fue Ya está esperando al Piporro Ya te está Está descansando en paz Te está esperando Ahí en la sala Bien Aquí en el mismo Miguel Le decimos el genio ¿El genio? Abrimos una botella Y se aparece Y si no desaparecemos a alguien También le dicen La plaja de trailer Siempre está hasta atrás Ya te conocen Mi querido Miguel Pues mira Ya me siento Ya ni me siento más Siempre se olvidan de mí Crea fama Esto no es aprovechar política Ni se trata de eso Pero le dicen la corcholata Y no de las del peje ¿Y eso por qué? Porque si no está pegado a la botella Está tirado en el suelo Bueno pues primos Esto fue nada menos que Nuestra emisión del día de hoy De Risa Canto Y algo más Estoy intentando venir Desde mi pueblo Desde mi recho Nada más para cinco minutos Que salgo aquí Lo que pasa es que tú Estuviste ocupado con la otra Y no querías venir Porque iba a estar Doña Paz Ya para la otra Espérate No, no, no Para la otra Para la otra te la largo La emisión La emisión Ya estaba pensando mal Primos Hay que decirle a los dueños Que nos den media hora más Sí Sí, porque se va rápido Se nos va rapidito Se nos va rapidito Media hora aquí Media hora en nuestro estudio nuevo Y bueno pues Y bueno pues Ah, porque ya vamos a estar estrenando estudio Aquí en Orbe Y ya saben primos Lo mejor de lo mejor Nada menos que En todas las emisiones Y todos los programas Denos like Denos su manita arriba Cuando nos vean Y este Y comenten Hagan sus comentarios ¿Verdad? Buenos o malos Sus críticas positivas O negativas De todos modos Son interesantes Que este domingo Hubiéramos ganado Hubiéramos ganado Hubiéramos ganado Nos estuvimos presentes Los que no están presentes Santo que no he visto No he adorado Entonces este No nos metieron Nos descalificaron Sí Vendimos por default Pero hubo Pero Nicacio si estuvo Pero ese fue con el Puerta latina No yo no estuve No fui tampoco No no fui Ah no tampoco fue Bueno Nos cae chamba Y pues la chamba es chamba Pues sí Hay que comer Porque yo tengo la costumbre De comer tres veces al día Quiero decirles que El veintinueve Que vamos a estar En Yecapistla ¿Quién creen que va a estar También ese día Después de nosotros Aparte de la asesina Que vamos a comer Asesina Y te vamos a dar longaniza Y demás cosas Ese mismo día Va a estar también Gloria Trevi Eso es todo Me parece perverso Pues allá nos vemos Veintinueve de octubre Primos En Yecapistla Morelos Y el catorce El catorce En la Feria del Mole Allá en San En ¿Qué? San Pedro Actó Allá nos vemos Gracias ¿Y tú cuándo? El dieciocho El día dieciocho Ahí estaremos Ahí estaremos Veanos Gloria Ahí esperan Que vamos a revivir Lo nuestro Hasta la próxima Gracias Vámonos Bye